Música Queridos amigos, bienvenidos, esta vez desde Bonn, desde el Global Media Forum, que es uno de los acontecimientos más importantes de Deutsche Welle. Es un foro donde se tratan temas importantísimos que nos incumben a todos y que preocupan muchísimo en este mundo, donde expertos, periodistas, políticos, donde la sociedad civil se sienta por dos días a tratar temas como, por ejemplo, el populismo. Mi invitada, mi invitada, ella es argentina, trabaja en la Universidad de Zurich, es suiza, y ella nunca pensó que el tema que ella es experta sea un tema que hoy en día traiga tanta efervescencia. Ella es experta en consultas populares, ella es experta en plebiscitos, en referéndums. Vive en Suiza, un país que ama las consultas populares, pero sabemos desde hace ya dos años mínimo que muchas de estas consultas populares y referéndums no han funcionado y que han traído muchísimos dolores de cabeza, no solamente en Inglaterra, en Europa, en Colombia y en el resto de América Latina. Así que quédense con nosotros. Janina Belp va a estar hablando de esta participación ciudadana, de cuánto tenemos que preguntarle a los ciudadanos qué quieren para su democracia. Bienvenidos, aquí estoy, desde Bonn, desde el Global Media Forum. ¡Suscríbete al canal! Y así entramos a este establecimiento, a este foro tan emblemático que tiene Deutsche Welle, que es el Global Media Forum, con mi invitada en Aquí estoy, Janina Belp. Y van a reconocer un poco el acento, porque no solo hay en este programa hoy una argentina, sino que hay dos argentinas. ¿Qué tal, Janina? Bienvenida a Aquí estoy. Te invito a bajar las escaleras y te invito a seguir disfrutando de este evento, que para nosotros, Janina, es muy, pero muy importante para Deutsche Welle, porque es un poco la marca registrada, la gran bandera de lo que nosotros hacemos, es unir a gente como vos, expertos, gente de la sociedad civil, políticos, periodistas, para hablar de todos los temas que nos incumben en este año y en los últimos años. Bienvenida a Aquí estoy. ¿Qué impresión te está llevando este foro, Janina? Vos, que estás invitada como experta para hablar de temas muy importantes, como es la participación ciudadana, como es hablar sobre el populismo y otros temas más que vamos a encarar. Bienvenida. Ante todo, gracias, Pia, muchas gracias. Es un gusto estar aquí contigo. Mi impresión, bueno, ya a simple vista, ¿no? Se puede ver aquí en el foro que es un espacio muy multicultural, con gente que ya lleva sus ropas típicas y coloridas y otros trajeados y muy serios. Creo que ya en ese sentido habla de un espacio, eso, muy plural, muy abierto, con gente que tiene distintas visiones y contextos y en ese sentido sumamente rico, ¿no? Además de los temas que se puede ver ya en una ojeada rápida del programa, que son centrales para discutir los medios de comunicación y la política contemporánea. Exactamente, el lema, el gran lema de este año, y lo vemos en todos los carteles, es identidad, diversidad, pero hay otros temas que también preocupan y que vos sos experta y podés hablar mucho de estos temas sobre, por ejemplo, democratización de la sociedad, participación directa, referéndum, plebiscitos y populismo. Un tema que se ha tocado muchísimo en este año, en este Global Media Forum. ¿Un fenómeno mundial? No sé si es el populismo un fenómeno mundial. Claramente es un fenómeno en expansión. Tiene, a mi entender, hay dos raíces un poco distintas del populismo. Por un lado está el movimiento populista norteamericano de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que tuvo como un efecto muy democratizador, porque lo que promovía era más poder para la ciudadanía en un contexto de formación de sistemas fuertemente representativos. Y, por otro lado, el populismo latinoamericano, de donde vienen los primeros teóricos, como Gino Germani, y los primeros modelos, por supuesto, con Juan Domingo Perón. Es bueno que te tenga a vos como experta, ustedes ya lo han escuchado, porque, claro, tocas temas de otras épocas donde el populismo no tenía una conectación tan negativa como la estamos teniendo hoy en día. Estamos hablando, estamos enfrentando un populismo de derecha en Europa, estamos enfrentando un populismo que yo no sé cómo descifrar en estos momentos en Estados Unidos. Muchos en Latinoamérica creen que ya hemos pasado el momento del gran populismo. Esto es una pregunta que anda pensando cómo va a ser la respuesta, que te lo voy a preguntar a lo largo de la entrevista. Pero me gustaría repetir una frase que no es mía, es una gran frase del escritor Mario Vargas Llosa, en uno de los últimos artículos que hizo en un diario muy importante, dijo que el populismo es la enfermedad de la democracia. ¿Me confirmás ese titular? No, no te lo confirmo. Yo creo que la enfermedad de la democracia son los síntomas que permiten que el populismo emerge. Y que si miramos simplemente la punta del iceberg, con populismo o sin populismo seguimos teniendo los problemas que están en el origen del populismo. Entonces coincido en que hay una dimensión de peligro en el populismo. Pero creo que no hay que perder de vista que ese peligro proviene de la desigualdad, de la corrupción, de la falta de transparencia, de determinados otros factores que permiten que el discurso populista crezca. Eso es lo que está pasando democráticamente para que nos vayamos acercando sin querer y queriendo hacia lo que es el populismo, la falta de perspectivas, el alejamiento de la política con el ciudadano, el malestar social. ¿Qué más tenemos, Janina, dentro del paquete ese que nombraste? En Europa tenemos claramente lo que decías, una crisis económica que deja en peor situación económica, de acceso al bienestar a sectores importantes de la población, mucha corrupción y luego hay un elemento que me parece también muy interesante que tiene que ver con cambios a nivel de los medios de comunicación, por eso es relevante hablarlos en el contexto del Global Media Forum, que tienen que ver con las intermediaciones, como la prensa y la televisión que hace unas décadas tenían el monopolio de la transmisión de información, ya no lo tienen. El populista ha tomado todo. El populista no ha tomado todo porque también los movimientos sociales han ganado espacios ahí, lo que yo creo que hay más actores y más complejidad, por eso digo, mirar solo al populismo nos hace perder de vista. Por un lado las causas del populismo que son la principal cuestión y por otro, otros elementos que pueden ser positivos. Entonces creo que hay que mirarlo de otra manera para poder encontrar la verdadera solución, porque la verdadera solución no es simplemente vencer a Le Pen en unas elecciones determinadas. O sacar a Trump de hacer el impeachment. Esa es una respuesta de corto plazo, que está bien si se da, pero no resuelve el problema. El problema es más grande, tiene raíces más profundas, y ahí es donde hay que atacar. Sobre estos problemas me gustaría hablar ahora sobre estas raíces profundas para traer un poco cómo es desde el punto de vista de la academia y también de la experiencia y todo el research que vos estás también haciendo desde la Universidad de Zurich, donde vos residís, una Argentina en Suiza, en el Global Media Forum, y un poco para explicarles a ustedes también todos los aspectos. Miren, acá la gente está pasando, son periodistas, son gente de la sociedad civil, estamos en el medio de este Global Media Forum, pero lo que yo te voy a invitar a que nos sentemos un rato y que desmenucemos un poco este tema, que no es para tratarlo así, entre bambalinas y entre las escaleras, porque es un tema que sí, que preocupa muchísimo en este año, en este Global Media Forum, y qué mejor de tener a Janina Bell para que nos explique un poco qué es lo que está pasando en el mundo. Te voy a hacer esa pregunta, una pregunta difícil, pobre, vamos. Adelante, adelante, síganos. ¡Gracias! Bueno, y ahora sí, nos hemos salido un poco del contexto, por lo menos contexto físico de lo que es el Global Media Forum, para sentarnos un poquitito en un ladito más tranquilo, para hablar sobre estos temas tan importantes que se están tratando en el Global Media Forum con Janina Bell, directora regional para América Latina, en el Centro de Estudios de Democracia Directa de la Universidad de Zurich, ya escucharon el acento, somos dos argentinas hoy en Aquí Estoy, y no el Río de la Plata atrás nuestro, que también estaría bueno tenerlo, sino el Río Rhin en la ciudad de Bonn, donde todos los años se lleva este emblemático Global Media Forum para nosotros, para Deutsche Welle, y un placer tenerte acá también como invitada en Aquí Estoy. Desde que está Trump y desde que se ven estos fenómenos, Janina, de populismo de derecha, por ejemplo, en Europa, yo creo que uno tiene la sensación un poco que Latinoamérica ha quedado un poco relegada. ¿Cómo estamos con el populismo? Mucha gente dice que ya hemos pasado una gran crisis de populismo y que ahora estamos entrando en otra etapa. ¿Cómo lo ves vos, Janina, en el contexto mundial? Somos importantes si hablamos de populismo, ¿no? Bueno, creo que si hablamos de populismo, creo que ya lo decía antes, América Latina ha sido importante tanto intelectualmente como generando los primeros populismos. Pero en el contexto actual, los dilemas de América Latina probablemente no estén tan asociados al populismo y quizá tampoco estaban tan fuertemente asociados al populismo antes o quizá no hay que mirar solo al populismo porque mi impresión es que el populismo como palabra acaba ocultando el verdadero problema. ¿Cuál es el problema? El problema es la erosión de la democracia, el problema es que no se cumplan las reglas del juego y después los otros problemas que mencionaba antes que generan que los populismos emerjan, la pobreza, la desigualdad, la corrupción. Ahora, ¿cuál es la situación de la calidad de la democracia en la región? Diría que bastante diversa y el populismo no es el principal responsable de eso. Hay países que están enfrentando crisis o situaciones de conflicto muy grandes por mencionar quizá tres, podría mencionar más, podemos hablar de México, de Colombia y de Venezuela hoy. Disculpame que te interrumpa, ¿podrías poner en un contexto estos tres países Venezuela, México y Colombia? Porque sí, por ahí vienen quizá, atendiendo a tu pregunta, las razones por las que digo tres problemas grandes. México, un problema de violencia muy grande, hay muchos lugares del país en que la inseguridad es elevada, el narcotráfico está, no sé si fuera de control, pero realmente es necesario controlarlo, la influencia del narcotráfico, la política es un problema muy serio, la pobreza es notable y la desigualdad es notable. Dentro de México, cuando se ve la relación entre estados, en acceso a educación, en niveles de pobreza, etc., bueno, es una situación de conflicto o de problemas básicos muy, muy importante. Cuando pensamos en Venezuela, que también hay problemas económicos, de corrupción, etc., hay una crisis institucional con violencia civil en las calles en este momento. Si hablamos de otro tipo de escenario, es el post-pospulismo casi, todavía no, pero casi, la única salida que hay para Venezuela hoy es la convocatoria a unas nuevas elecciones, no hay otra salida. Y esa que estoy diciendo no se ve ahora mismo, no está ahora mismo sobre la mesa, pero no hay otra salida. Y si hablamos de Colombia, proceso de paz, otra vez, digamos, hay quizás algunas cuestiones semejantes a las que están ocurriendo en México, pero con unas características mucho más definidas, hay unos actores en el proceso de paz. Entonces, creo que esto, simplemente los tres ejemplos, lo que muestran es la diversidad de América Latina. A diferencia de la Europa actual, donde quizás hay unas cuantas dimensiones que permiten hablar de una dimensión común de la crisis regional, en América Latina tenemos que abstraernos más. Los problemas son más múltiples, diría. ¿Y más fuertes? ¿Y más fuertes? Es muy difícil medir eso. O sea, la pobreza, sí, es más fuerte. La corrupción probablemente tenga dimensiones, en el caso Brasil actualmente también, tenga dimensiones, pero bueno, la corrupción también es un problema en Europa. Es probable que sí, si pensamos en el ciudadano común y cómo sufre los problemas de los que estoy hablando, sin duda el ciudadano latinoamericano pobre sufre más que el ciudadano pobre europeo. Estoy escuchando y me gustaría preguntarte si hablas como argentina experta, académica, sobre América Latina, o estamos, por eso me preguntan, vivís en Suiza, ¿no? Entonces, hace muchos años que trabajás allá, en la Universidad de Zurich, ¿cuál es la percepción que tiene Europa frente a América Latina? ¿Se entiende esta complejidad? Por ejemplo, hablamos de una corrupción tan enquistada, que no solamente somos un grupo de países pobres, ¿se ve esta complejidad que vos me estás mostrando y contando ahora para nuestra gente en América Latina? Me interesa saber la percepción del centro europeo, en este caso. Sí, creo que a esa pregunta puedo responder solo desde la experiencia personal. Yo viví varios años en España y ahora llevo varios años viviendo en Suiza. Y la percepción de un y otro país es muy distinta y creo que con esto no voy a sorprender a nadie. No, está claro. En España todo el mundo sabe identificar, para empezar, los países de América Latina y en los diarios españoles hay muchas más noticias de América Latina. En Suiza, ni una cosa ni la otra. No todo el mundo sabe identificar los distintos países de la región ni hay demasiadas noticias de América Latina. Y quizá esto contribuya también a amplificar la cuestión de la problemática del populismo, porque sí hay más espacio para este tipo de noticias y no para otras. Sí, sin duda, el proceso de paz en Colombia o la crisis de Venezuela tienen cierto espacio, pero muy raras veces se habla de otros países. Sos experta en mecanismos de procesos de democracia directa, de participación ciudadana directa, has escrito muchísimo sobre este tema, estás en la universidad con el tema de democracia directa. Si pienso, por ejemplo, en el Brexit, lo que pasó y las causas que está teniendo en estos momentos, esta decisión que tomó el pueblo del Reino Unido frente a Europa continental, y si pienso también, por ejemplo, en el plebiscito de Colombia, en el referéndum de Colombia que tuvimos porque vos lo nombraste, todas estas formas de democracia directa no me convencen. A mí tampoco me convencen, podemos compartir el punto. Yo estoy a favor de la participación directa de la ciudadanía, pero en el caso de los dos ejemplos que acabas de comentar, el Brexit y el plebiscito por la paz, hay que recordar que fueron referéndum iniciados por el presidente o por el primer ministro en el caso del Reino Unido, que no eran obligatorios, que no eran necesarios en ese contexto. Yo creo que los mecanismos de democracia directa deben servir para equilibrar la relación entre poderes. Los presidentes tienen suficiente poder, no necesitan más poder a través de un plebiscito. El caso del plebiscito por la paz se debe entender en otro contexto distinto, pero a mí me parece un error convocarlo, no me parecía necesario. Si el líder político está convencido de que el proyecto mejor para Colombia es el acuerdo de paz, entonces debe defenderlo institucionalmente y en todo caso la ciudadanía puede reunir firmas para activar un mecanismo para rechazarlo en caso de que lo considere, pero no el presidente activarlo. En el caso del Reino Unido me parece todavía más marcado. Se convoca un plebiscito que debe ser leído en clave de pelea entre partidos e intrapartidarias. Internamente. Internamente y también de disputa por el electorado con la UKIP, con el partido de derecha xenófoba, pero a la vez, una vez que sale un resultado, se clausuran otros mecanismos de toma de decisión por parte de la ciudadanía. O sea, si en un proyecto político la participación ciudadana es considerada una dimensión clave democratizante, bueno, preguntémosle más. A partir de ahí, ¿cómo se va a desarrollar ese Brexit? Tenemos dos ejemplos que no convencieron en el mundo. Dos ejemplos que se recordarán como tenemos que tener cuidado hasta qué punto podemos dejar decidir al ciudadano. Quizás el ciudadano no tenga la culpa de por qué le están echando la culpa, sino es el gobernante, como vos dijiste, y lo resumo muy fácilmente. Vivís en un país en Suiza donde hay una democracia directa tremenda. ¿Bueno o malo? En el sentido de que a veces se toman decisiones que son muy, pero muy difíciles, por ejemplo, en Suiza. Y solamente para darte un ejemplo, uno que vive acá en Europa recuerda, por ejemplo, la decisión directa de que si los suizos querían tener minaretas en las mezquitas o no. La mayoría decidió que no. Eso es algo que podemos dejar de decidir, por ejemplo, al pueblo, y cuánta xenofobia hay detrás de estas decisiones que tienen una connotación religiosa. Para dar el ejemplo de Suiza, para contarles la discusión que uno puede tener en Europa a nuestro público latinoamericano. Después nos vamos a Latinoamérica, no se preocupen, no nos olvidamos de ustedes. Bueno, para irnos a Latinoamérica, luego a ver cómo soy capaz de sintetizar la postura sobre esto. Primero, creo que hay, como siempre, al final cambio la pregunta, ¿no? Decimos, la ciudadanía decide y decide equivocadamente. Bien, también decide equivocadamente cuando elige a Trump y es mucho más peligroso para el mundo que los minaretes en Suiza. O sea, el problema de la elección es un problema de la democracia y contra eso no hay otro remedio que mayor información y mejores condiciones de formación de la opinión pública. La decisión directa ciudadana, si la ponemos en cuestión, nos metemos en un problema mayor. Por lo menos yo no pienso entrar ahí, que sería, pondríamos en cuestión la misma democracia. No, y yo tampoco voy a entrar ahí. Sé que no vas por ahí, ¿no? Pero me parece importante resaltarlo. El problema no es la decisión directa, sino el mecanismo, la institucionalidad alrededor. En el caso de Suiza, por un lado, algo positivo, los mecanismos se activan de forma obligatoria o por reunión de firmas. Esto realmente permite que haya otros equilibrios y juegos de poder. Esta parte sería la positiva. Después viene la negativa, que es que en la regulación suiza no hay control de constitucionalidad previo a una iniciativa. Hay control de forma. Entonces, cualquier iniciativa que reúne la forma, o sea, el número de firmas, el formato de presentación, etc., pasa. Y puede ser que más tarde, como en el caso de muchas iniciativas, incluyendo la de los minaretes, sean discutidas a nivel europeo porque atentan contra derechos humanos fundamentales. Exactamente, que es la organización internacional. Ahí hay un problema de diseño. O sea, yo coincido en que hay ciertos temas que no deberían ser discutidos o decididos. Sobre todo, no debería haber retrocesos en el acceso a derechos. ¿Y cómo estamos con el tema de ciudadanía directa y decisiones democráticamente fuera de lo que sea el contexto de, por ejemplo, el referéndum de Colombia, que todo el mundo lo tiene muy latente porque fue hace poco? ¿Cómo está América Latina? O sea, tenemos una Suiza que le está yendo relativamente bien en estas decisiones directas con la ciudadanía. Tenemos un ejemplo positivo, por ejemplo, vos que sos experta en este estudio y me alegro mucho tenerte acá porque me imagino que vos, punto y aparte, te quiero decir, me imagino que no te habrás imaginado que este tema tan académico tenga un auge tan importante hoy en día en el mundo entero donde estamos todos asustados con los referéndums y estamos haciendo esta entrevista a vos. Sí, es verdad. Cuando empecé a estudiar estos temas eran temas más bien marginales que no le importaban a mucha gente y ahora de repente es un tema clave en muchos lugares del mundo. Pero respondiendo a tu pregunta sobre América Latina, nosotros tenemos una base de datos en el Center for Research on Direct Democracy donde vemos que hay un crecimiento en la activación de referendos que es global. El patrón de crecimiento es diferente entre regiones, no es igual, pero en todas partes hay un aumento. Y esto implica un aumento de prácticas y de regulación porque, por ejemplo, en América Latina se han convocado muchas consultas pese a que no existía regulación. Recorsarás el caso argentino con Alfonsín en el Acuerdo del Bigel, por ejemplo, que fue antes de que se introdujeran estos mismos mecanismos en la Constitución en el 94. O sea, el referéndum tuvo lugar en el 86, si recuerdo bien. Entonces hay las dos cosas, mucha más regulación y más prácticas. Ahora hubo mayor efervescencia de activaciones en algunos casos, como Venezuela, y luego se han reducido. Entonces la tendencia es un poco errática. Hay países que han tenido solo una consulta, como Costa Rica en el 2007, el Estado de Libre Comercio, y otros ninguna, y otros muchas. Y bueno, volviendo al caso emblemático, que era pregunta que no ha respondido todavía, creo que Uruguay resalta como un caso que ha activado mucho estos mecanismos y funciona bien. Está bien, la constituyente en Venezuela, rápidamente, yo sé que es un tema que estoy abriendo una caja de Pandora, pero sí me gustaría que hablemos brevemente sobre Venezuela y lo que está pasando, porque oficialmente el chavismo maduro muestra a una constituyente, presenta un proyecto donde se supone que todo el pueblo va a estar involucrado y que sabemos en el fondo que quizás no es así. Bueno, empieza mal, porque la constitución del 99 dice que para convocar a una constituyente digamos tiene que haber un referéndum también. Y esto no se está dando, o sea que se está incumpliendo la legalidad en un contexto de suspensión de las elecciones regionales el año pasado, suspensión del referéndum revocatorio el año pasado, o sea en un contexto en el que ya no se puede hablar de democracia en Venezuela. Entonces insisto, la solución para Venezuela son elecciones, no una nueva constitución. Eso se podrá discutir en otro contexto, pero ahora hay algo mucho más urgente que resolver que tiene que ver con la violencia y con la erosión de la institucionalidad tremenda que está viviendo el país. Como experta en democracia directa y decisiones directas frente a la democracia, los partidos progresistas, ¿cómo están a la idea de involucrar al pueblo tan directamente? Porque me imagino que también debe ser bastante ambiguo todo eso, viendo a Venezuela, por ejemplo. Sí, es una discusión sumamente interesante, porque tiende a asociarse a la izquierda con los mecanismos de participación. Y eso no es tan así, o sea, sí que hay cierta relación entre, por ejemplo, los totalitarismos y la participación, pero no son mecanismos de participación. No dan autonomía ni capacidad de decisión, sino involucramiento en las decisiones, digamos, aval, legitimación de los líderes. Cuando hablamos de democracia participativa, de mecanismos de democracia directa, hablamos de mecanismos regulados que pueden ir en contra de las decisiones tomadas por el poder. Entonces, esto abre un nuevo escenario. Y una vez que se regulan, van a funcionar para el partido que esté en el poder, a ver si se respetan las reglas del juego para la derecha o para la izquierda, para el centro o para quien venga, digamos, para quien respete esos mecanismos institucionales. Esto se vio en Uruguay en los 90, mientras Argentina daba pasos firmes hacia la crisis que derivó en la gran crisis del 2001, en Uruguay la ciudadanía reunió firmas más de una vez y fue en contra del proceso de privatizaciones. Tuvo un efecto, fue en contra de las decisiones del gobierno. El gobierno era de corte liberal o neoliberal, pero aceptó las reglas del juego y aceptó esas decisiones. Entonces, tienen eso estos mecanismos, que creo que hay que asumirlos como un valor democrático, no como derecha o izquierda, sino como un valor democrático y en ese sentido deben ser regulados. Janina Belp, yo te quiero agradecer mucho. Los chicos detrás de las cámaras ya me quieren matar porque estoy muy involucrada en este tema y te escucho muy agradablemente. Gracias por estar con nosotros en el Global Media Forum y a ustedes gracias por estar ahí una nueva emisión más en Aquí Estoy sobre populismos y todos los mecanismos que hay de consultas populares y directas, no solamente en América Latina, en Europa, sino hemos cubrido varios rubros de este mundo. Janina Belp, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!